¿Cuál es tu nombre? Yo en la rienda ¿De tu edad? Por sí 20 ¿De dónde eres? De las Treyas Las Treyas, ¿qué? ¿Naciste ahí? No, en Córdoba Vale, ¿y cuál fue tu primer entrenador? Eh, por qué te hablo de las Treyas ¿En el colegio? Eh, no, 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 no entrenaba a los niños de la universidad Vale, ¿y esas últimas meses tú y yo en la universidad? ¿Qué estás haciendo? Sí, 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 sí. Muy bien, Erick, ¿qué mes llevas? Bien, bien, bien. Muy bueno. ¿Cuáles son tus expectativas en la modalidad? Porque el último verde no me gusta más. Y la contrabaja que es que es tu spanillas en 800. Sí, sí, es que. ¿Cuáles son tus expectativas? No, pues es una carrera mucho libre. Es una calidad de resistencia a la velocidad, por ejemplo, que es que se viene a funcionar todo bien y bueno. Sí, 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 sí. Muchas gracias a Dios, muy buenas, felicitaciones, ¿y cuánto yo has entrenado? 12 años, toda la vida, ¿qué tiempo alcanzaste en esta competencia? 12 todavía, ¿cuáles son tus logros? ¿qué logros has tenido? Campeona Nacional, campeona nacional, campeona nacional, campeona nacional, campeona nacional, y campeona de partida, los 4 trechos, ¿y cuál es tu promedio? ¡Felicitaciones, me hiciste súper!